Muchísimas gracias por su sintonía, hemos llegado aquí a la entrega final de Conectado a las Grandes Ligas, la versión Joven Futuro, muchísimas gracias a Perkido, Perkido crece lo mejor en el país, Aceite Grisol, 100% de votar, puro Aceite Grisol, bien por Pain and Stress, Cat Detailing, que hemos llegado a todos ustedes, una cortesía de aparta, a ustedes la atalaya, a jugar fuera de casa. Muchísimas gracias a esta entrega, fuimos con todos ustedes, que vieron ustedes la plena de dominicanos, que nos representaron en este juego de estrellas y también en la entrega del Juego de la Liga. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega en el mes de agosto. Conectado a Grandes Ligas.